Muy buenas familia, volumen 60 Y este volumen se lo vamos a dedicar a toda la gente que se ha venido conmigo Con todas las vacaciones que nos hemos dado Y siempre acompañada de mi amiga la maleta de discos Por lo tanto comenzamos preselección de personas dedicada a Xavi, Maika A mi querido Perdigón A Maribel, a Sandra A Pedro Maquinaria A su novia Alba Después también a Ito, a Jorge A quien más era, me cago en la puta Ambrosio de Calahorra Que se me va, se me va, no a ti no, no a ti no Por lo tanto volumen 60 para vosotros Que me habéis acompañado durante mi larga estancia En Pamplona, Navarra, Rioja Vitoria, Teruel Castellefes, La Aldea O sea, es decir Nos hemos pegado unas vacaciones de puta madre Y a todos los lados pinchando como siempre Y después dedicarle que son Tres cumpleaños, felicidades Mi bella Miriam, felicidades Alba y a mi gran amigo Lolo Que es un gran profesional A todos, muchas felicidades Sé que me vas a decir, no lo hagas Hidroes, no lo hagas Pero lo voy a hacer Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te desea Dijidroes Un cumpleaños muy feliz Y para ti el volumen 60 Que solo Dios sabe Como me lo pienso pasar yo Por lo tanto Volumen 60 para estas personas Y para ti que has clicado el vídeo Comenzamos sesión familia Que ya tenía muchas ganas Nos vemos en una hora Hasta ahora Esto es un DJ ¡Gracias por ver! 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 ¡Venga tocar las estrellas! ¡Venga! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!